Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar el canal, no duden en suscribirse a él, porque de ese modo también evitarán perderse cualquiera de los futuros vídeos. En el día de hoy quería compartirles, bueno, pues la review de esta preciosa muñeca que ha estado esperando realmente desde antes de que ocurriera todo esto que tuve que despejarme un poquitín para recargar las pilas y estar en un momento un poco más álgido y en un momento un poco mejor emocionalmente, pero ha estado esperando y tenía muchas ganas de compartirla con todos vosotros. Esta me la enviaron desde Australia porque en ese momento, en el momento que yo la compré, aunque tomó bastante tiempo a pesar de ser servicio express, de estas cosas se van aprendiendo, pues todavía no había sido lanzada a los Estados Unidos, entonces el precio era un poco elevado, más lo que es el envío, más que después paró en los borders o en las aduanas, por lo cual también me cobraron ahí un pico por temas burocráticos, casi como 18 euros, lo cual es increíble. Pero bueno, habiendo dicho eso, al menos puedo tener esta preciosa muñeca aquí en este momento, mi favorita, si tuviera que elegir una de esta nueva colección sería esta, a mí me da muchas vibes de Jasmine y sabiendo que ya tenemos al chico inspirado en Aladdin, que además se parece a Aladdin también, pienso que van a ser una pareja estupenda. Me gusta también mucho el embalaje, la verdad pienso que cambia a, creo que probablemente sea un embalaje de mejor exposición, sobre todo porque la parte de arriba, como pueden ver, está abierta y entonces entra luz y se puede exponer muy bien, tanto si se quiere sacar de la caja, como si se quiere, o como, tanto si se quiere dejar en la caja, como sacar e igual volver a meter dentro de la caja o algo así. Vemos que han incorporado el logo de los 100 años de celebración del patrimonio de Disney, tenemos el logo de Illy Forever, tenemos aquí a esta úrsula iridescente que es magnífica, con estos tentáculos de Upwork en diferentes colores, la muñeca en sí, bueno, creo que el precio de salida en los, por eso yo he pagado algo que está desorbitado, pero de nuevo, al menos la muñeca luce muy bonita y no veo ningún fallo de entrada, pero el precio de salida en los Estados Unidos son como unos 30 dólares norteamericanos, que me parece que está súper bien, es decir, para la calidad que vamos a tener en la muñeca y en las piezas que, bueno, pues que la acompañan con un segundo outfit completo, a mí sinceramente me parece que para los fans de Disney es algo similar a Rainbow High, yo creo igual no de una calidad tan extrema, pero sí que va un poco por ese rollo y a mí personalmente me gusta mucho. Después en este otro lateral encontramos el abuel de Úrsula, todavía también iridescente, y en este otro la vemos con su segundo outfit, súper guapa, y en la parte de atrás algo que han cambiado es que ya no están como en los parques, sino que tienen este rollo más urbano o urbano chic de alguna forma, que está muy bien. Como tal, y entonces encontramos todas las combinaciones que podemos hacer con los dos outfits que nos proporcionan con esta muñeca, y después aquí abajo tenemos los otros personajes, el inspirado en Mickey Mouse, inspirado en Bambi, inspirado en Stitch, y la que tenemos de Úrsula, y después hay otra que, adivinen, es Target Exclusive, por lo tanto va a ser una odisea si quisiera conseguir esa, y esa es como Mickey Minnie, de alguna forma. Pero bueno, voy a estar sacando todo del empaque, y así podemos explorar sus detalles de cerca. También estaré haciendo otro vídeo en el que voy a tratar de mostrarles las diferencias de la primera ola de las muñecas de Shock Disney con estas de Jack's Pacific, que tienen, hay diferencias, para que puedan ver una junto a la otra, cuáles son las diferencias. Enseguida estoy de vuelta. Bueno, y aquí tenemos todo fuera del empaque, y la verdad debo decir que estoy muy contento con este lanzamiento de Jack's Pacific. De hecho, experimentando esta muñeca, la verdad es que tengo muchas ganas de coleccionar las otras tres o cuatro, que, pues bueno, también forman parte de este lanzamiento de Jack's Pacific, porque creo que hay cambios que a mí personalmente me ganan mucho, sobre todo en las muñecas, y también me gusta la posibilidad de que vengan con un segundo outfit, y así. Pero bueno, lo más importante de todo, y que a mí personalmente me agrada, mucho, no tenía nada en contra de los ojos insertados, pero pienso que los ojos pintados quedan muy bonitos también, y de alguna forma, aunque es más caricatura, entre comillas, también creo que le han hecho un screening que es más realista, dentro de tener esta forma de caricatura. Es decir, las primeras muecas de las muñecas de la Ola 1, creo que tenían unas muecas mucho más caricaturescas, que estas, la forma de las cejas y así, desde mi punto de vista. Y esta, en general, me da muchas vibes como de Jasmine. No sé si, bueno, obviamente son como las facciones que tiene, la boleta alta o así, y me gusta mucho, sobre todo teniendo el personaje inspirado en Aladdin, que también se parece a Aladdin, y como saben, son como mis personajes favoritos, así que me hace mucha ilusión. Y algo también muy significativo es que han cambiado la calidad del cabello, y ahora están utilizando este nylon de muy buena calidad, que es muy suave. Es tan suave, es como el nylon que utilizan para las Rainbow High, por lo tanto, es mucho más suave que el polipropileno que encontrábamos en la primera ola de muñecas de Elite Forever, lanzada por Shop Disney. Y bueno, pues como pueden ver, su screening facial es perfecto, me encanta, de nuevo, me gusta mucho el maquillaje, su carita es muy muy tierna, la complexión de piel todavía, también, a pesar de tenerla oscura, se diferencia ese pequeño blush que le han añadido a ese sonrojado, a sonrojado, no, a sonrojado, no, ese sonrojo que le han añadido en las mejillas, el maquillaje me gusta mucho, que tiene como esos tonos dark y un poco de morado, y también el color morado urdeos que tiene para los labios, con una sonrisa entreabierta. Personalmente me gusta mucho su cabello, de nuevo, espectacular, me encanta como es el tacto, no tiene nada que ver con el cabello de las primeras muñecas, y tiene dos combinaciones de colores, uno es como un negro azabache, y después mezclado con este morado oscuro como de berenjena un poco, pero creo que le queda súper bien, pienso que esta combinación es muy buena, ya la habíamos visto en una cutie review, la del búho de Barbie, que habían dado a una de las muñecas esta tonalidad, más o menos, con también esta tonalidad de piel, porque es que queda muy muy bien, resalta muy bien, y de nuevo es una muñeca súper bonita. Después encontramos este abrigo, que es una chaqueta larga que llega hasta las rodillas, y me gusta que sea así, porque de alguna forma tenemos muchas así ya, de pelitos, sobre todo de las Barbie Extras, que tienen como este rollo. Esta me recuerda un poco más, porque es exactamente la misma tela y la misma ejecución que la de Violet Willow de la primera edición, más o menos, es exactamente la misma tela de peluche, que no tiene el forro de dentro, como sí que lo tienen las de Barbie Extra, pero bueno, se siente muy suave, es de un color como lavanda, muy clarito, de nuevo, muy suavito, y me gusta el corte largo. Aquí han añadido como un pin de tamaño jumbo de Ursula, que me parece también muy chulo, y no tiene cierre ni nada, es como abierta, no tiene nada, ni velcro, ni botoncitos, ni nada así, es como para llevarlo como lo ven. Y después en la parte interior encontramos estas dos piezas, que es el top, que me gusta mucho, tiene como este corte contemporáneo muy chulo, con dos telas distintas, tiene una tela como más de rejilla, organza, meshy, ese tipo de tela, como la parte de arriba, y una abertura por la parte de, un poco más arriba del pecho, y después este otro material que es como de poliéster, pero también bastante elástico. Después me ha sorprendido mucho esta falda, porque no he imaginado que iba a ser tan dura, porque es muy dura, es realmente de las que tienen tablas más duras que he visto, pero al tiempo me gusta bastante porque las tablas están muy bien marcadas, aunque no tienen ese movimiento, obviamente, porque es duro, pero están, o sea, para lo que son las fotografías y la exposición se ve muy muy bien. También me gusta como esta tonalidad medio translúcida, pero también iridiscente de algún modo, tiene como la parte de la cintura, y obviamente como es medio translúcido, tiene también una capa en satén de color negro, para que no se lee transparente la ropa interior, y así las tablas continúan todo alrededor. Y después, por último, encontramos estas botas, que creo que hay dos muñecas en esta línea, que tienen botas de plástico, que es la de Bambi y esta, yo creo que en esta me importa menos que sean de plástico, es decir, la verdad es que me gusta mucho como se ven, han añadido como una textura más rugosa, y después una textura mucho más limpia y suave para lo que es el print o la escultura de los tentáculos, que me gusta mucho, también me gusta el diseño que tiene, está abierta como cualquier otra bota de Barbie, o de estas muñecas que se abre por detrás, y de nuevo, creo que queda muy bien, tiene un pequeño tacón, después en la parte de abajo, no sé si pueden ver que también tiene, pues, lo que son los tentáculos e incluso el logo de Illy Forever, y después en la parte de detrás, pues podemos apreciar un poquito mejor su cabello, de nuevo, me hubiera encantado que fuera un poquito más largo, más Jasmine como hasta aquí por lo menos, sobre todo por lo suave que se ve, tampoco parece que tenga como muchísima cantidad, no sé cómo quedaría si se le quita la coleta, la verdad, pero la verdad es que como le queda la coleta es muy bonita, y es extremadamente suave, tiene como una pequeña onda que también me gusta, no es crimpeado como tal, sino que es como una pequeña onda, y esta es la parte de detrás que como ven es súper suave, creo que incluso es un poco mejor que el de Violet, un poco mejor, es exactamente ese estilo de tela con ese estilo de peluche, pero creo que se siente el de Violet como que tenía capas en las cuales estaban cosidos este peluchito, y en este es mucho más consistente, y me gusta que sea de nuevo de esta longitud. Y después, por último, que no lo he mencionado, son estos pendientes que tienen como estas gotitas de joyería, con la parte de unos tentáculos que parece que los están sosteniendo, y obviamente se le pueden quitar de nuevo, me gusta mucho. Después, pasando a lo que es el segundo outfit, obviamente estos pantalones me dan mucho rollo brats, de alguna forma, es cierto que estos pantalones me han decepcionado un poco en persona, porque yo pensaba que se iban a sentir un poco más densos, y en realidad es la tela más finita, es como esta tela de poliéster elástica, que por una parte está muy bien porque tiene muy buen movimiento, nada que ver con este de aquí, por ejemplo, pero sí que es verdad que algo, por ejemplo, que me hubiera gustado es que el interior también fuera de color negro, porque si no creo que esto se va a percibir también cuando se lo pongamos a la muñeca, y es una pena, pero el movimiento que va a hacer lo que es la parte acampanada de los pantalones creo que va a estar bastante chulo. Como ven, hay glitter que se ha caído de lo que es el anillo que se incluye, que en esta ocasión no nos incluye en la sorpresa de comida, yo me lo puedo poner en el meñique, seguramente en otros dedos, pero como ven no los tengo muy gorditos, los tengo más bien finitos, y bueno, pues está bien, además que se adapta, porque la parte de Mickey Mouse es como dura, pero el resto es como de blandito, y bueno, pues está cute, sobre todo yo creo que estos colores y así puede estar cute para llevarlo en el parque y eso, pero sinceramente creo que yo prefería lo que es el lobito con la comida, probablemente una segunda línea de sorpresas de comida o incluso otras cosas a lo que es el anillo realmente. Entonces bueno, este es el pantalón, tiene velcro, aunque de nuevo también es elástico, el top es muy chulo también, tiene como estas mangas como de organza, estos tirantes que son como perlitas de plástico, y luego la parte central que tiene su etiqueta de Illy Forever, y el print que tiene es como la corona del Rey Tritón, que después lleva Úrsula, y es como si Úrsula la estuviera robando, porque hay como un... se ve un poco borrosa, es una tela de tercio pelado, pero es como si hubiera un tentáculo rodeando lo que es la corona. Después nos incluyen dos bolsos, este de aquí, que me da también mucho rollo de Haunted Mansion, de alguna forma, por los colores que se han utilizado, y que realmente, pues bueno, creo que hay referencia, obviamente, a lo que es la parte de Úrsula, no se abren, estos dos bolsos no se abren, como sí que se podían abrir todos los demás que hemos visto hasta ahora, lanzados por Shop Disney, pero bueno, está bastante bien, este es como para dejarlo caer. Después tenemos este tridente de collar, que también está bastante chulo, y este segundo bolso, que es como, pues un bolso más de mano, tiene la parte del asa que se mueve, está muy bien pintado lo que son los tentáculos, la escultura de la cremallera delantera, la cremallera que va todo alrededor también está muy bien esculpida, y de nuevo, está muy bien pintado. Y tiene también el logo ahí de Illy Forever, no sé si lo pueden ver bien, pero se han tratado de que esté mucho más presente, yo creo, que en los anteriores lanzamientos, y después tenemos estos zapatos que me hubiera gustado que tuvieran otros detalles pintados, por ejemplo, la suela igual en negro o así, que son las típicas sandalias strappy, que bueno, pues están bien en color morado. Entonces lo que voy a hacer ahora es desnudarla para poder mostrarles también como su cuerpo y las articulaciones de esta nueva versión de las muñecas, y después le probamos el segundo outfit. Bueno, pues como les decía, aquí tenemos a la muñeca desnuda y podemos apreciar mucho más lo que es su cuerpo, con su articulación, el primer outfit una vez quitado, y la verdad es que me gusta mucho, pienso que yo prefiero este cuerpo realmente al cuerpo con las dobles articulaciones que encontrábamos antes en las rodillas, y así que también tenía sus desventajas porque no se podían sentar muy bien, y aunque se podían poner así como sentadas de rodillas, realmente tampoco es una postura que se utilice tanto en comparación a sentarse con un ángulo de 90 grados, yo creo, y bueno, pues la verdad me gusta mucho, se siente muy suave, creo que el plástico pesa un poquito menos, por lo cual también es más fácil como el manejo de la muñeca, es un plástico que igual sí se puede sentir un poco más barato, pero a mí personalmente me gusta que no pese tanto, puede hacer pues este ángulo con los codos y las manos creo que son iguales, voy a estar haciendo un vídeo en el cual voy a compararlo todo muy bien, creo que las braguitas también son un poquito más pequeñas, como ven, y después obviamente el cambio más grande es el de las piernas, que ahora sí que pueden hacer un ángulo de 90, tal cual que antes pues como que se abría un poco así, no podían hacerlo y creo que también al igual que con el cuerpo semiarticulado de Barbie, que lo prefiero como al made to move algunas veces porque el doble, la doble articulación queda como pues un poco más extraña sobre todo para las fotografías, aunque se puedan alcanzar pues de nuevo mejores movimientos, después tenemos también la articulación del tobillo, que creo que no tiene tan, sí tiene movimiento la verdad, yo creo que tiene igual un movimiento muy parecido, por lo tanto es de nuevo, es muy parecido, simplemente que la articulación de lo que es la rodilla la han cambiado, pero está muy bien desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho, entonces ahora se lo vamos, vamos a probarle el segundo outfit. Bueno y aquí ya la tenemos con el segundo outfit, que debo decir que me gusta mucho más de lo que realmente había anticipado, sobre todo lo que es la diferencia de color en la parte interna de los pantalones en este acampanado de abajo, porque de alguna forma me recuerda como, sobre todo porque es que no van hasta abajo, es decir que se ve desde el tobillo en adelante pues lo que es la sandalia que también ahora les voy a mostrar, me gusta bastante y me recuerda como a las, a la parte esta de succión de los tentáculos de Úrsula, que también son como de diferente color, entonces pienso que resalta un poco más que si igual hubiera sido todo de color oscuro, entonces creo que en práctica no me disgusta tanto, igual que se vean pues la parte del, pues eso, donde están las uniones sí, pero realmente está muy bien y es muy finito, es muy diferente a este, que de nuevo está muy bien construida y de hecho queda genial como para de nuevo exposición y fotografías, pero es como dos extremos, este es muy duro, la fluidez de esta falda y ese es extremadamente suave, pero bueno, el look me gusta mucho, también me gustan las diferentes telas que han utilizado para lo que es el top, los tirantes, las mangas, la parte de tercio pelada, el collar es de un plástico muy flexible y creo que también le complementa muy muy bien, he decidido utilizar este bolso porque pues también creo que va bastante a juego con lo que son los tirantes que ella lleva y las sandalias, aunque no tienen un añadido de color, sí que me ha sorprendido que tienen bastante detalle, como por ejemplo, creo, a ver si se puede ver, como ven, pues tiene como el patrón esculpido, tiene un Mickey Mouse shape o un hidden Mickey o como sea en el talón, tiene el logo de Illy Forever que lo tienen mucho más presente en esta ocasión, me gusta mucho el flare, el movimiento de los pantalones y creo que de nuevo me da esta vibra de Bratz, pero de alguna forma actualizado como un poco en la actualidad, es decir, no me da solamente vibra como de principios de los 2000, porque es una forma como igual más contemporánea, que igual está basada en esa forma que se llevó, pero que no es como tal pues la campana que va hacia abajo en los pantalones, entonces pues me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho todo acerca de esta muñeca, aquí tenemos el otro bolso y de nuevo me hace querer coleccionar, de hecho, el resto de las de Jax Pacific. Pienso que para mí tienen un cuerpo actualizado que me gusta más que el anterior, de nuevo voy a estar haciendo esa comparativa dentro de poco, pero por ahora espero que hayan disfrutado de esta review, de los detalles, que de nuevo, que la hayan disfrutado, pero también que les haya servido de ayuda, y si es así, pues como siempre no olviden darme un like, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito, déjenme saber qué es lo que piensan en los comentarios de abajo, como siempre estaré más que encantado de responder a todos sus comentarios por ahora, espero se cuiden y les veo muy muy pronto por aquí. Chao.